En San Marcos, se llevó a cabo la gran final de fútbol Torreo de Barrios San Marqueño en su categoría libre, enfrentándose los equipos Emiliano Zapata y Estero Verde. El encuentro estuvo reñido durante los 90 minutos, quedando el marcador 1-1 y definirse en tanda de penales, donde se alzó campeón el equipo de Estero Verde. Estoy contento por la primera participación y poder llegar a la final y poderla ganar. Todos los sentimos muy orgullosos, pues la categoría somos menores de 20 años y ahorita ya somos campeones. El triunfo, ¿a quién se lo dedican? Se lo dedicamos a toda la familia que nos vino a apoyar de nuestro pueblo. La premiación fue de 30 mil pesos al campeón, 20 mil pesos al subcampeón y al goleador del torneo 2 mil pesos, a los cuales se hizo acreedor Alejandro Díaz del equipo Zapata. Por su parte, el alcalde Tomás Hernández Palma indicó que su administración apoyará al deporte con infraestructura de calidad. Vamos a apostarle, lo he dicho yo, al deporte. Vamos a buscar cómo mejorar estas instalaciones deportivas. Ahora lo hemos ido practicando ya con el gobernador y nos ofreció tener mejores condiciones para el deporte, aquí, particularmente esta unidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.